El Congreso firma la disolución definitiva de la Junta Nacional de Justicia y la reorganización total del Ministerio Público. Así es, mediante una reforma constitucional buscan la destitución total de todos los fiscales caviares manejados por Gorriti, como Marita Barreto, Rafael Vela, Domingo Pérez y el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Pillena. Se ha presentado un proyecto de ley por parte del congresista Wilson Soto, que es una ley de reforma constitucional en la que se declara en reorganización la Junta Nacional de Justicia, así como del Ministerio Público y deroga el inciso 2 del artículo 154 de la Constitución. Son 19 congresistas de cerca de tres bancadas que han firmado justamente este proyecto y entre los argumentos o la exposición de motivos señala que desde hace muchos años atrás y actualmente con mayor incidencia en el sistema de justicia en el país, se encuentra atravesando por una grave crisis institucional y dentro de estas principalmente el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, entidades que juegan un papel trascendental en la presentación adecuada del servicio de administración de justicia en el país. El Congreso, cinco bancadas, también han presentado un proyecto que lo que plantea, en este caso el congresista Wilson Soto, entiendo ha sido, lo que plantea es que se conforme una comisión especial conformada por ex miembros, ex presidentes, solamente del Tribunal Constitucional para poder sacar del cargo a los miembros actuales de la Junta Nacional de Justicia, nombrar nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia y también reconformar, reorganizar el Ministerio Público y que esta misma comisión pueda nombrar a los fiscales supremos. ¿Cuál es su postura frente a este proyecto? Ese proyecto se ha elaborado sobre la base del artículo que en la semana pasada yo publiqué en el Comercio, titulado Cambiar o Morir. Mire, es evidente que tenemos una Fiscalía de la Nación que no da para más. Tenemos unas juntas fiscales que diríamos no nos genera confianza, está totalmente dividida en bandos que van de un lado para otro y que además no tienen liderazgo. Mire, una fiscal ha sido repuesta en un fallo que es discutible y que yo creo que va a ser finalmente revocado. Otro fiscal está suspendido por la propia Junta Nacional de Justicia. O sea, no tenemos unas juntas fiscales, diríamos, que nos genere confianza y creo que para nadie es un secreto que la Fiscalía hace agua de un tiempo a esta parte. Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia está, como yo lo he señalado desde mi punto de vista, en una suerte de status mortis, ¿no? Ellos mismos se han, diríamos, dedicado más bien a defenderse de objeciones personales que asumir realmente su cargo. No creo que nadie pueda sostener que tenemos una justicia mejor el día de hoy con la Junta Nacional de Justicia que lo que teníamos antes. Y creo que la conclusión de que han hecho del doble rasero una suerte de doctorado está clara, ¿no? Está clarísima. En consecuencia, ¿cómo solucionar un tema que es grave? Porque el país no puede estar cinco o seis meses con una junta de fiscales que no le da confianza y con una Junta Nacional de Justicia que actúa, pues, según a quién tiene enfrente, no es en base a objetiva. Y por otro lado, creo que tiene que evaluarse la figura de la ratificación, de la ratificación de los magistrados, que lo que hace es generar una debilidad y afecta, diríamos, la independencia de los magistrados que cada siete años tienen que pasar por una suerte de callejón oscuro ante las Juntas de Justicia, cuya ratificación no depende de si han actuado bien o mal, sino si la Junta coincide o no con ciertos criterios de otra índice. Una evaluación absolutamente objetiva que impide que la excelencia aspire a hacer vida judicial. Entonces, yo sí creo que se requiere una medida urgente, y creo que la fórmula de que sean los expresidentes del Tribunal Constitucional quienes provisionalmente asuman, no reemplacen, asuman las funciones que la Constitución le contempla a la Junta, es viable. Y me parece que es buena, porque todos esos expresidentes que además pertenecen a, diríamos, o tienen ideas, posiciones ideológicas diversas, han sido por congresos distintos a la actual y por diferentes congresos, lo cual permite que haya una suerte de, digamos, espacio de tiempo que hace que sean personas que pueden objetivamente, por invitación, cubrir los cargos de fiscales supremos que están vacantes y aquellos que han sido mal desempeñados. Mire, tenemos que buscar que en la Fiscalía de la Nación haya el mejor personal. No podemos seguir con una fiscalía sin liderazgo, y yo creo que inclusive los actuales fiscales supremos en su propio yo interior son conscientes de la grave situación en la que nos encontramos. Usted ha señalado justamente en el artículo de hoy que la suspensión de 120 días de Pablo Sánchez le genera también suspicacias y que debería pensarse o plantearse un nuevo inicio para salvar estas instituciones. Así es, porque mire, es una investigación que se inició hace muchos años, que han caminado a paso de tortuga, que diríamos es la más leve y discutible además respecto a otras denuncias que se formularon contra el señor Sánchez. No se olvide que inclusive un canal de televisión prácticamente demostró que siendo fiscal de la Nación había colocado a sus tres hijos en diferentes órganos estatales, en el jurado de elecciones, en el Poder Judicial y si no me equivoco en la RENIEC. Y los propios hijos habían aceptado que habían ingresado a sus puestos porque su papá les había dicho que vayan y que tenían el trabajo conseguido. ¿Quién le dice que no a un fiscal de la Nación? Entonces, esa denuncia, por ejemplo, duerme en el sueño de los justos. Entonces, a mí me parece que frente a la creciente, diríamos, a la creciente toma de conciencia la ciudadanía en el sentido que la Junta Nacional de Justicia, como creo que ya es clarísimo, tiene una actuación, diríamos, no, 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 ha hecho de doble rasero, como yo dije antes, un doctorado y no actúa en forma, diríamos, objetiva ni sin importar a quién tiene enfrente. Me parece que esa suspensión se ha motivado para un poco aminorar esas críticas. Y rápidamente, respecto a lo que se vendría, que el Poder Judicial nuevamente podría decidir el destino de Aldo Vázquez y de Inés Tello, ¿cuál es su postura respecto a esto? Bueno, que justamente no está funcionando el sistema de justicia. Porque, fíjese, el Tribunal Constitucional, cuyos fallos y pronunciamientos obligan a toda la estructura judicial, ha señalado con claridad que en aquellos temas que el Congreso actúa como un órgano político y emite una sanción que resulta política, como es la inhabilitación para ejercer un cargo público y cuya función es exclusiva y excluyente, el Poder Judicial no tiene, diríamos, vele en ese entierro. Porque por eso es que la norma establece que para adoptar ese acuerdo se requiere dos tercios. Entonces, yo recuerdo cuando también se señalaba, no, es que la vacancia, para que haya vacancia tiene que haber previamente un código, tiene que haber previamente cuáles son las causales de vacancia. No, la vacancia por incapacidad moral es abierta. La decisión de retirar un alto funcionario, porque se considera que su desempeño no es correcto, es abierta. Y el requisito es los dos tercios. O sea, se exige un alto número para justamente evitar la arbitrariedad. Ese es el esquema. Y entonces, cuando yo leo sentencias del tribunal que dicen, pues, que se les ha retirado sin haberse previamente establecido cuál es la causal, digo, no han leído, pues, la sentencia del Tribunal Constitucional, no conocen cuál es la naturaleza de la institución que el Perú toma de legislación extranjera y que está ampliamente difundida hace más de dos siglos. Correcto. No, pero claro, cuando quien demanda es integrante de una institución que evalúa al juez y que puede decir si continúa en la carrera judicial, usted no me dejará mentir si es que yo digo que ahí, pues, no hay una objetividad, ¿no? Muy bien. Hay una ley en el Congreso presentada, un proyecto de ley presentado por Vladimir Serrón que ha pasado a primera votación, está pendiente la segunda y todo haría sospechar de que va a ser aprobada en segunda votación que favorecería al crimen organizado, según hemos escuchado especialistas, como en este caso el fiscal Chávez Cotrina, y que además, entre otras cosas, para él tiene despropósitos como alertar a los investigados, avisarles, ¿no es cierto? Que van a ir a allanar, digamos, locales, viviendas o lo que sea y que exige la presencia del investigado y de su abogado. ¿Cómo usted toma esta iniciativa legislativa del Congreso de la República? No conozco, Melisa, el proyecto ni lo aprobado, pero sí he leído en la prensa posiciones discrepantes. He leído, por ejemplo, al congresista Rospigliosi señalar que lo indicado por el señor fiscal no es correcto y que lo que se establece es que la notificación sea posterior a la intervención. En todo caso, creo que el tema se debe dilucidar. Si fuera cierto lo que el señor fiscal señala, obviamente estaría con un contrasentido, pero si fuera cierto lo que dice el congresista Rospigliosi, estaría ante una exageración del fiscal. Hay una viñeta, precisamente, que ha elaborado hoy Andrés Ederri y que grafica muy bien, por lo menos, este proyecto de ley. No sé si la podemos mostrar rápidamente, Roxana. Yo no puedo verla porque yo estoy por Zoom y lo que veo es una pantalla negra. Correcto. Bueno, ahí está. Por ejemplo, como hubiera sido con la captura de Abimael Guzmán, con esta ley presentada por Valdemar Serrón, pues tendría supuestamente la autoridad, en este caso los policías, que haberse acercado a la casa de Surquillo, donde se escondía. Pero habrá que leer la ley, porque, como le digo, a mí me ha sorprendido la declaración del fiscal y me ha sorprendido la contundencia de la respuesta a Rospigliosi. Entonces, ahí hay algo que no calza. Uno de los dos está exagerando. Correcto.